hola amigos le habla janet vengo con mis creaciones en cualquier creación que te guste y quieras saber quieres que haga el vídeo con el tutorial de paso a paso como se hace me puedes dejar un mensaje en un comentario y entonces ya después podré yo hacer los vídeos pero esta es hello mimi hello mimi ella es de un temperamento bastante bastante fuerte en su cabellito se lo hice con lana le hice sus rizos ya en algún otro vídeo enseñaré cómo hacer este tipo de rizos bueno ella es una mascotas favoritas son los perritos bueno la siguiente es laura la consentida laura la consentida como su nombre dice bueno ella quiere que la mami el papi le estén consentiendo todos sus caprichos y si no pues arma tremendos perrinches bueno su vestidito le puse una capita de tul debajo para que quedara un poco más más puffy más esponjado más voluminoso ella sus cabellitos el cabello se lo dejé el cabello con el cabello original que traía la muñeca que traía la muñeca el cabello era largo y se lo corté y le dejé un corte recto bueno la siguiente es candy a ella con cera fría hice varios dulces y luego en su vestido se los decoré en varias partes de su vestido y en sus zapatos también le hice su joyería sus aretes en esta cera fría dulces el cabello cabello es con el método de la aguja yo este método lo voy a estar enseñando más adelante en otro vídeo bueno mi idea era un cabello más rojo como el color del vestido pero lo pedí en el internet cuando llegó llegó un color burgundy pero bueno quedó linda de todas formas bueno la siguiente es Lilita bueno ella fue mi primera muñeca que hice la primera que yo repint o repinté le hice con lana unas tiras quedaron a lo normal que venía la lana y otras las peiné un poco la decoré con flores y le hice su vestido bueno en este otro grupo la primera es robotina la hice con algunas partes de relojes y otras partes metálicas que encontré si tú quieres que yo haga algún tutorial de alguna de estas muñecas algún vídeo para explicar paso a paso déjame un comentario y yo haría el vídeo explicándolo paso a paso alguna de ellas bueno la siguiente si está en el vídeo anterior paso a paso como cómo hacer esta esta muñeca yo dejaré el link dejo el link en de este vídeo si tú quieres ver el tutorial de ella la siguiente es medusa la siguiente es medusa medusa la hice con una técnica muy especial no usé no usé crayolas secas para ella no entonces voy a hacer otro otro vídeo haciendo otra muñeca o si tú quieres deja el comentario si quieres que haga el tutorial de de medusa bueno la siguiente es terminator la chica terminator ella también su cabello es en lana y bueno si yo usaré esta técnica en otra en otras creaciones entonces ya después sabrán cómo cómo se hace o si quieres déjame comentario allá ahí y yo con mucho gusto haría los vídeos de la muñeca que tú quieras para aprender a hacerla paso a paso bueno eso es todo por hoy gracias por por darle like a mi vídeo y por suscribirte un saludo Gracias. Gracias.